En el año 2015, varios países de la ONU adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Desde Colipro queremos profundizar en el tercer objetivo, salud y bienestar. Es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. Debemos erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a muchas cuestiones emergentes relativas a la salud. ¿Cómo podemos colaborar con el objetivo de salud y bienestar? Vivamos una vida más activa, dando un paseo a mediodía o yendo al trabajo en bicicleta. Comamos saludablemente y respetemos nuestro tiempo de sueño. Contribuyamos a promover la sensibilización y el apoyo a los programas de salud. ¿Cómo puedo contribuir desde mi trabajo para promover la salud y el bienestar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!